Noviembre precisará de un rigor multiplicado en las autolecturas y en el control de los consumos. Este Consejo Energético Nacional convocó a evitar excesos en los valores, pues de ocurrir afectarían el balance de portadores energéticos del país. En esa dirección, la sesión enfatizó en que el combustible asignado a la generación base del Sistema Eléctrico Nacional y a otras fuentes que entregan electricidad es limitado. Es importante que en todos los consejos energéticos se centren las acciones en lograr que dentro del sector estatal las entidades regulen la demanda en los horarios de mayor demanda. Especialistas insistieron en la importancia del control diario y sistemático y es que no se puede esperar a que se emita la facturación mensual para actuar, porque como se dijo en la sesión, en ese momento ya se habrá consumido el combustible en la generación. La Unión Eléctrica ha identificado las 20 entidades e igual número de domicilios mayores consumidores de electricidad a nivel de municipio. Los consejos energéticos en los territorios darán seguimiento al uso de la energía en esos lugares para ayudar, ofrecer ideas y propuestas que contribuyan a la disminución de las curvas de cargas tanto en el sector estatal como en el residencial. De lo que se trata es de lograr la efectividad, el impacto en el ahorro de todas las actividades que realizamos. Para mí, en todo el trabajo que realicemos, lo más importante siempre será conversar con las personas, ese intercambio directo, pero específicamente en esta labor del ahorro de energía no hay nada más efectivo que tocar puertas y que hablar con cada familia. Este Consejo Energético Nacional finalizó con la convicción de que sigue siendo el ahorro una reserva y una riqueza con que cuenta el país. Como se dijo en la sesión, cada cubana y cubano en sus viviendas puede aportar sin afectar el confort de las familias y los hábitos en los hogares. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.